Bienvenidos a mi canal. En este vídeo nos sumergiremos en el apasionante mundo de los panes exóticos. Vamos a explorar diferentes recetas de panes de distintas partes del mundo, llenos de sabores únicos y sorprendentes. Prepárate para descubrir nuevas técnicas de panadería y deleitar tus sentidos con estos panes exquisitos y exóticos. Paso 1. Introducción a los panes exóticos. Comenzaremos con una breve introducción sobre los panes exóticos y su diversidad en todo el mundo. Exploraremos las características especiales de cada pan y cómo se han convertido en parte integral de la cultura y la gastronomía de diferentes países. Paso 2. Pan de plátano jamaicano. Compartiremos una receta auténtica de pan de plátano jamaicano, conocido como banana bread. Descubriremos los ingredientes clave y los pasos necesarios para lograr un pan esponjoso y lleno de sabor, perfecto para disfrutar en el desayuno o como merienda. Paso 3. Pan de maíz mexicano. Nos trasladaremos a México para aprender a hacer un delicioso pan de maíz. Exploraremos los ingredientes tradicionales y los métodos de cocción que hacen de este pan un acompañamiento popular para platos mexicanos, como los tacos o las enchiladas. Paso 4. Pan de ajo francés. Viajaremos a Francia para descubrir el famoso pan de ajo francés, conocido como peine à l'ail. Aprenderemos a preparar una baguette crujiente y aromática, impregnada de ajo y hierbas frescas, perfecta para acompañar una cena elegante o simplemente para picar entre comidas. Paso 5. Explorando otros panes exóticos. Ampliaremos nuestro repertorio y exploraremos otros panes exóticos como el pan de masa madre ruso, el pan de yuca brasileño o el pan nan indio. Descubriremos los ingredientes tradicionales y los métodos de cocción que hacen que cada uno de estos panes sea único y especial. Conclusión Espero que hayas disfrutado de este viaje por el mundo de los panes exóticos. Ahora tienes la oportunidad de experimentar y agregar un toque internacional a tus habilidades de panadería. No olvides suscribirte al canal para más recetas de panes exóticos y comparte tus creaciones en los comentarios. Anímate a probar nuevos sabores y técnicas con estos panes exóticos y sorprende a tus seres queridos con tus habilidades de panadería internacional. Hasta la próxima.